Hola a todos chicos, soy Dejai360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y hoy estamos aquí en otro día más en el canal y hoy estamos de nuevo con la Unión Soviética. ¿Qué tal estáis? Bueno, en el anterior episodio, y vamos a recapitular un poquito, en el anterior episodio habíamos conquistado la parte norte de Alemania, como veis esto es Danzig, ¿vale? y Königsberg, esta parte es alemana, como ya sabéis, y bueno, pues esta zona de aquí es polaca. Bueno, aquí estaba la frontera entre Polonia y esta gente, los alemanes, habíamos conseguido conquistar, bueno, pues esta región que es Hinterpromen, ¿vale? Y bueno, pues íbamos a conseguir, bueno, creo que íbamos a conseguir derrotar a los rusos, a los rusos, a los alemanes, perdón. Bueno, vamos a ir viendo qué déficit de recursos tenemos, pues la verdad es que de momento vamos a ponerlo un poquito más rápido, mientras tanto. Vale, a ver, esto de los recursos no lo quiero, vale, esto tampoco, los suministros van bastante bien y no hay problema de absolutamente nada, vale. ¿Tenemos una necesidad de qué? De nada. Vale, muy bien, como ya sabéis, nosotros habíamos hecho una cosa mal y era que estábamos llegando muy tarde al desarrollo de las siguientes armas. Por lo tanto, estábamos luchando con peores armas que los alemanes, la verdad. Y eso suele ser un problema porque ya os digo yo que es complicado luchar con armas peores y tal. Bueno, aquí acabábamos de perder dos convoyes, cosa que es totalmente normal, ese mar no lo controlamos. Y bueno, si me notáis algo en la voz o algo raro, es que estoy medio malo. No sé por qué, pero me he puesto medio malo y no me gusta ni un pelo. Vamos a poner... Lo gracioso es que me voy ahora de vacaciones y me he puesto malo, ¿vale? Entonces, bueno, en fin, nosotros de momento estamos obteniendo algunos éxitos. Como veis, el centro les va a caer contundentemente. Tenemos aquí un ataque que se está desarrollando muy bien. Este ataque, por ejemplo, también aquí. Y estos ataques... Los alemanes están intentando hacer algo, pero no consiguen absolutamente nada. Luego realmente les estamos... Les hemos... Hostia, me acabo de dar cuenta que les hemos hecho el frente a los... A esta gente. Pues muy bien, vamos a atacar con todo. Vamos a atacar aquí. Y vamos a pasar a través del río, ¿vale? Vamos a intentar ocupar estas zonas de aquí, ¿vale? Perfecto. Y bueno, pues nada, sin más. Simplemente estábamos conquistando a Rumanía. País que la verdad nos estaba siendo bastante complicado de tomar. La zona de Alemania, si os soy sincera, estaba siendo muy, muy, muy complicada. Pero yo creo que actualmente esta zona la íbamos a conseguir conquistar. Mira, aquí nos hemos tenido que retirar porque nos están atacando con muchas divisiones. Además estoy cercado. Y eso suele ser un problema, la verdad. Bueno, tenemos estas ataques aquí. Sluts, que no es muy buen general, la verdad. Tiene uno tres y el otro siete. También es verdad que es que, bueno, pues Sukhov, que básicamente es el general que llevó las operaciones contra, digamos, contra el Tercer Reich en la zona de... ¿Cómo se llama esto? En la zona de Stalingrado. Pues nada, simplemente que es un general que es bastante competente, la verdad. Bueno, estamos ocupando el norte de esta zona aquí, de Budapest, Budapest, no Budapest, no Budapest, no Budapest, perdón, Budapest es Hungría. Y bueno, la verdad es que íbamos bastante bien. Vamos a conquistar, yo creo que voy a hacer esto aquí. Vamos a ocupar este team. Vale. Vale, muy bien. Vamos a ocupar estos territorios. Y bueno, pues de momento en esta zona estábamos muy cerca de Berlín, aunque ya sabéis que Berlín no se va a rendir. Así que bueno, la República, dentro de lo que cabe, iba bastante bien. Los alemanes tenían que haber metido muchísimas unidades. Y bueno, pues vamos a meternos luego en... Seguramente vamos a hacer una primera temporada bastante importante, que va a ser la caída del eje. Y luego seguramente, si queréis, y solo digo si queréis, es bastante posible que hagamos una otra, básicamente la que hagamos que caigan los aliados. Veremos cómo, porque es complicadillo, pero se puede intentar. Vale, como veis estamos muy cerca de Berlín. La línea está siendo básicamente... Bueno, no es que diga que ya está siendo histórica, pero sí que está siendo bastante interesante. Y bastante parecida, dentro de lo que cabe. Así que bueno, en fin, aquí estamos obteniendo... Uf, aquí no estamos muy bien. Aquí estamos obteniendo algunos ataques. 57. El problema está... Bueno, sus unidades... Él ha debido de perder muchas tropas. Bueno, yo he perdido muchas más, como ya sabéis. Y de hecho ya casi voy a llegar al millón. Le quedan 7.000 soldados. Y de hecho voy a llegar, lo vais a ver. Fuh, madre mía, los ataques. Un millón. Pues nada. Bien... No, no tiene gracia. Pero bueno, el tema es que... De momento vamos a conseguir conquistar esta zona. Mira, va a caer Bucarest. Vamos a ver si esta gente se rinde. Aunque no lo creo, ¿eh? No, están a puntito. Vale. Vale, vamos a meter más tanques. Y bueno, tiene buena pinta, la verdad. La capital está aquí. Vale, muy bien. Vamos a conquistar esto. Tiene que caer técnicamente. Así que... En este aspecto no habrá problema ninguno. Vale, muy bien. Bueno, como veis, estas zonas están bastante mal defendidas. Así que voy a tomar todo el sur. Muy bien. Mira, de hecho aquí... Bueno, tenemos muchas unidades. Tenemos un montón de unidades. Así que vamos a reforzar este frente. Y bueno, respecto a esto, la verdad es que... En fin, estamos echándonos en masa contra los alemanes. Y nada, acaba de... Acaba de capitular Rumanía. Que por cierto, nosotros teníamos un déficit de recursos que daba puta pena, la verdad. Así que... En fin. Vamos a conquistar esta zona de aquí. Muy bien, teníamos a los húngaros. No. No me da la gana. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a ocupar toda esta zona. Vale, voy a quitar esto aquí. Y voy a poner esto aquí. Perfecto. Y bueno, tiene buena pinta, la verdad. Porque... Bueno, en fin. Estamos obteniendo grandes territorios. Bueno, acabamos de entrar en Praga. Que bueno, y estamos a una línea bastante... Vamos, estamos muy cerca de llegar a tomar Berlín. Así que bueno, vamos a ir acercándonos. Este team debería tomarla. Y los alemanes están perdiendo cada vez más tropas. Eso es muy bueno, por supuesto, para nosotros. Y... Y bueno, pues está claro que... Vamos a poner la línea al frente. Voy a cambiarla, macho, porque me está poniendo de los nervios. Vale. Vale, vamos a hacer una cosa. Cambiando la línea al frente. Ya lo tenemos. Perfecto. Vale. Vamos a ocupar esto. Y vamos a ocupar esto. Vamos a meter más tropas por aquí. Y pues nada, muy bien. El frente es muy amplio, pero la verdad es que ya se está empezando a luchar. De hecho, ya estamos empezando a luchar por Berlín. Es maravilloso. Vale, vamos a empezar a luchar por Berlín. La están defendiendo los italianos, aunque van a caer rápido. Muy rápido, de hecho. Y nada, de momento veremos qué tal, porque... Bueno, en fin, está yendo muy, muy bien. Y la caída de Berlín is here. Bueno, perfecto. ¿Qué más? Bueno, pues acaba de caer Berlín. Que es un acontecimiento brutal. La caída de Berlín. Un comunicado soviético anunció la capitulación de las fuerzas alemanas en Berlín. Después de cercar la ciudad, los rusos atacaron desde varias direcciones diferentes. Con los defensores alemanes resistiendo furiosamente a cada paso. Las tropas soviéticas finalmente se abrieron paso luchando por el puente Molke hasta el edificio del Reichstag. Luchando habitación por habitación hasta llegar a la azotea donde se alzó la bandera soviética sobre la ciudad. La batalla de Berlín ha acabado. Perfecto. Vamos a seguir ocupando territorios. Bueno, no sé qué tal ir a Alemania, la verdad. Mal, supongo. Bueno, tampoco hay un... Joder, solo un 30, macho. Qué putada. Pero bueno, estamos bastante bien. Vamos a ocupar el país muy, muy rápido. Ya te lo digo yo. Estamos entrando también en Hungría. Y vamos a... Bueno, sí, es que en realidad en Eslovaquia la verdad la cosa está yendo bastante bien. Y yo la verdad que lo que veo es que... Lo que veo es que está siendo la leche. Así que si queréis, lo que podemos ir haciendo es como las series suelen ser bastante largas, podríamos hacer una segunda temporada, que sería esta zona de aquí. Y bueno, poquito más. La verdad es que podría ser muy interesante. Y a mí la verdad es que me gusta la idea. Y bueno, también podríamos hacer más cosas, evidentemente. Bueno, vamos a ponernos a hacer más fusiles. Porque no tenemos mucha producción, pero bueno, se puede ir haciendo. Y bueno, pues el Tercer Reich Alemán está haciéndolo realmente bien, la verdad. O sea, perdón, la República Española, que diga. Y bueno. Vale, muy bien. Estábamos ocupando estas zonas muy rápido. Y pues nada, poquito más. Mira, de hecho tiene gracia, pero voy a hacer una cosa. Vale. Ala, pues listos. Voy a ocupar estas posiciones. Voy a reventar esta parte del frente, metiendo más unidades. Y haciendo ataques relámpagos. Y bueno, la guerra está ganada. Es evidente que está ganada. Así que seguramente en este episodio firmemos la paz con ellos. Lo gracioso es que... Joder, España aquí está haciéndolo realmente bien, eh. Bueno, Francia Libre está merendándose a esta gente. A los... A la Francia de Vichy. Italia, la verdad, es que en Etiopía ha ido muy bien. No sé, sorprende. En África ha ido la cosa bastante chula. Bastante bien, la verdad. O sea, vamos a ver, está atacando a los alemanes. Erwin Rommel, le han metido en las Pirineos. Los españoles están aguantando muy bien. Pese a que no les ha dado nadie armas, ni les ha dicho nada. Vamos a meter... Bastantes más fábricas. Vale. Y bueno, chavales, pues... La cosa está así. Vamos a ocupar la nueva capital de Al-Reich, que es Viena. Y a partir de ahí, pues, iremos jugando poquito a poco. E iremos dándole bastante caña a los aliados, seguramente. Si vosotros queréis... Ya sabéis que si este vídeo... Bueno, pondré el día que salga el último episodio. O sea, si este es el último episodio, pues pondré un... Básicamente, pondré una encuesta en Twitter. Para preguntaros si queréis que siga la campaña con la Unión Soviética. Si no me seguís en Twitter, ya sabéis que tenéis que hacerlo. Lo tenéis en la descripción, al igual que tenéis el Patreon. En la página de Facebook, que la quiero potenciar un poquito. Y bueno, la verdad es que esperemos que la cosa vaya bastante bien. Bueno, están defendiendo aquí... La verdad es que los alemanes están yendo muy mal. O sea, está de hecho la cosa bastante mala. Vale. Bueno, Polonia quiere que firmemos un pacto o una agresión. Nope. Vale, vamos a meter más cosas. Y Italia reclama territorio griego. Por cierto, ¿qué tal irá en Corea? Coño. Pues... Tienen un puerto. Cosa que no me agrada nada. Vale, muy bien. Vale, perfecto. Vamos a ir conquistando estas zonas. Muy bien, vamos a ocupar esta zona aquí para que Menguku capitule. Que ya le hemos ocupado la mitad al país. Al final da un poco igual. Las fuerzas japonesas están cayendo contundentemente. Sin puerto alguno. Así que está. Es maravilloso. Porque de hecho el puerto lo tengo yo. Pero ellos no. He perdido una división. Eso sí. Y la verdad es que Japón... Bueno, ha conquistado la zona de... Esta zona de aquí de... Bueno. Ah, pues no. Ni siquiera, tío. Hostia, qué bueno. Parece que las han reclamado ahí. Y Francia las ha cedido. La Birmania. Y bueno, pues como veis... Vamos a ocupar rápidamente... Hostia, no. ¿Qué dices? Eh, what the fuck. No entiendo esto. Vale, voy a cortar esto. Vale, pues... Nada, esto no. Y como no, como veis... El norte de Alemania sí que está ganado. Así que... Aquí perfecto. De hecho tiene gracia, pero los alemanes nunca o nunca van a conseguir nada. O sea, no se van a recuperar nunca. Vale, como veis... En Eslovaquia también estamos ganando. Vamos a ocupar Viena. Y vamos a recuperar los territorios estos. Es que, aunque sea manual, pero quiero hacer que capitulen ya, la verdad. Ahora voy a ocupar esto. Mira, en esta zona de Alemania no queda nada. De hecho ya estamos llegando hasta Francia, macho. Que de hecho tiene gracia, pero... ¿Dónde coño está Alemania? O sea... Si ya no tienen nada. Bueno, le quedan todavía todos estos puntos. Vale, Mengucu ha capitulado. No tenía nada de... No tenía nada de nada, tío. Qué puta pereza. Qué puta mierda, tío. Vale. Bueno, aquí los alemanes tienen una cantidad de unidades, colega. Yo es que habría dejado África y me hubiera metido directamente a otra zona. Vale, vamos a hacer esto. Y bueno, perfecto. Pues está luchando ya por Viena. Vale, vamos a ocupar esta zona. De hecho tiene gracia, pero vamos a ocupar Viena con unas divisiones que están en retirada. Recordemos eso. Ah, pues no. La vamos a tomar porque las divisiones que están en retirada se han unido a una que parecía que estaba bastante bien. Así que vamos a tomar Viena. Que va por un 98% ya. Vamos a conseguir más fábricas. Y todo esto con material de mierda, ¿vale? O sea... Que es tremendo. Bueno. Eslovaquia todavía no ha caído. Y el frente la verdad es que aquí se ha estancado un poco. Vale. Vale, estamos ganando en algunas posiciones. O sea, otra vez lo mismo. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Dónde tienen la capital? Múnich. Vale, muy bien. Vamos a atacar por todos los lados. Vale, vamos a reducir el cerco. En Múnich la verdad que la cosa está... Ah, en Múnich la cosa está bastante guay. Y de hecho estamos ganando las inmediaciones. Perfecto. Pues esta batalla está ganada. Vale. Vamos a meter más tropas aquí. Y bueno, pues vamos a reducir estas zonas. Perfecto, pues 86. Múnich está siendo acercada. De hecho, Múnich es uno de los sitios donde... Hostia, es verdad. No me acordaba de que esta gente también... Vale. Pues resulta que Múnich es uno de los lugares donde Hitler empezó a... Empezó a dar sus discursos. La caída de Múnich. Bueno, de hecho es que, tío, tiene que ser tremendo, tío. Que te conquisten todo esto tan rápido. O sea, la perdición yo creo que de Alemania ha sido... Básicamente, desde mi punto de vista, ojo. Ha sido la... Por cierto, ¿dónde está la capital ya? ¡Joder! ¿Dónde es esto? Esen. Vale, esto está jodido. Bueno, aquí tiene una división. Las mías están un poco peor. Pero vamos, que parece que va bien. Vamos a conquistar el norte. Y bueno, Dinamarca también estamos entrando. La verdad es que está yendo bastante bien. Y, en fin. Creo que vamos a poder darle bastante más caña. Vamos a ir dándole al esfuerzo de investigación en cuanto a los focos. Ahora tengo algo más. Así que puedo hacer... Pues mira, por ejemplo, esto. Ya estamos en el 40 o 400 días. Uf. Esto es mucho, ¿eh? Un año. Bueno. No hay nadie, tío. Espera un segundo. Voy a borrar este. Vale. Va, a ver si me quedo con esta zona de China. Vale. Voy a quedarme aquí. Perfecto. Pues nada. Estas 28 divisiones. He perdido dos divisiones. Pues estamos ocup... Joder, macho. En serio. O sea, tío. ¿Cuántas veces pueden cambiar la capital esta gente, tío? En serio. No tiene gracia. O sea, los alemanes es la hostia. Luchan hasta el último hombre. Bueno, ya no le queda nada, ¿eh? Pasa que he perdido un millón y medio soldados. A ver, se nota mucho que mis soldados están muy, muy mal armados. Pero también hay que reconocer que las tropas alemanas es que en este juego están muy, muy chetas. O sea, la verdad que sí. Entonces nos va a costar siempre conquistarlo todo. Vale, muy bien. Hostia, Dios, 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 Dios. Es retirada, pero retirada por todos los lados, tío. Madre mía. Voy a ocupar Eslovaquia. Así obtengo esta zona rápida. Voy a atacar por todo el frente para que no puedan meter refuerzos ni nada. Y vamos a ocupar todas estas poblaciones, ¿vale? Bueno, tenemos aquí montañas. La verdad que tenemos la superioridad... Me parece que tengo la superioridad aérea todos los lados, excepto en Checoslovaquia. Vale, no quiero morir aquí esta unidad, así que no quiero que me la maten. Vale. Bueno, la verdad que la cosa va bastante bien. Vale, vamos a ir conquistando esta zona. Y bueno, en el momento la cosa va muy bien, ¿vale? Perfecto. Vamos a ir poniendo habituallamiento también. Tenemos buenos materiales, así que... Bueno, Alemania ya está al 95% del proceso de rendición. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar a esta gente. Vale. Muy bien, pues vamos a destruir estos países ya de una puñetera vez. Vale, voy a hacer una cosa. Parece ser que aquí se han ido los ingleses. De hecho, no, mira. Vamos a hacer esto. Como esto es otra provincia... Joder, la verdad es que me estoy poniendo malísimo, ¿eh? Eslovaque capitulado. Bueno, muy poquito material, pero me viene bien. Mejor material que el mío, seguro. Bueno, estamos ocupando las últimas zonas de Alemania. Que esto era el sur de Alemania y ya es nuestro. Así que, bueno. El único problema es que mis tropas no tienen mucha organización, pero bueno. ¿Dónde está la capital ya? Alemania capitulado. Bueno, pues la verdad, la cosa ha ido bastante bien. Bueno, de hecho, tiene gracia, pero toda esta gente también ha conquistado a Aleje. Y bueno, la verdad es que poco más. Yo creo que ha ido muy bien. O sea, la cosa ha ido bastante bien. Que a los reductos de, pues eso, de Slovakia y tal. Pero, oye, pues que hemos ganado, ¿eh? Ojo. Así que, bueno. Si queréis que sigamos conquistando, pues ya sabéis que solo tenéis que pedirlo. Vamos a ocuparnos un poquito para que quede un poco más largo el episodio. Vamos a ocuparnos de esta gente ya. Vamos a esperar un poco. Y bueno, tenemos también aquí... A ver. Bueno, a nivel de flota tampoco la cosa. Tampoco ha ido muy, muy mal, ¿eh? O sea, he creado muchísimas unidades. Y la verdad es que, no sé, ha ido bastante bien. Así que, bueno. Ahora respecto a los... Por ejemplo, a esta gente. Bueno, ya veis que quedan algunas bolsas. Queda la Francia de Vichy, que todavía sigue luchando. No sé por qué. La conferencia hay alta. Dictaremos los términos de la paz. Vale, tenemos todo esto. Vamos a formar estos países. Vale. Técnicamente la conferencia hay alta. No sé si es porque todavía queda una guerra y es... Todavía la... Ah, la está liderando Japón. Vale. Sí, todavía no pasa nada. Vale. Pues... La verdad es que poco más. Espero que os haya gustado. Espero que le deis un buen like al vídeo. La verdad, la campaña me ha gustado muchísimo. Todavía queda otro episodio que voy a hacer random. Que seguramente sea la conquista de Japón. No sé cómo lo voy a hacer, la verdad. Y... Porque, claro, ya sabéis que la Unión Soviética lo que se llama flota... Lo que es flota, flota, no tiene. Y, pues bueno, de hecho no tiene muchísima... No, no tiene apenas. Espero que os haya gustado. Darle un buen like al vídeo y... Adiós.